Música 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 Debe que no me venía a su lado Yo creo que regresaba a Ghostbusters Yo Ghostbusters 4 No hay que decirlo 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 Yo estoy subiendo ahí Que cuando te ha rankeado No hay que decirlo No hay que decirlo No hay que decirlo Que eso Vamos a grabar Mi disculpen Yo soy yo Si quieres que Libra Si quieres que mi pumae Si quieres verlo Pero sí es muy bonito ahí voy a escribir esta tonja es rico es rico este dice el rostro de la técnica es muy bonito 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 Hay una de las llaves que hay algo en el final. Este marco es de su combo. ¿Le pegamos al otro primer? Sí, ese es el otro. ¿Qué es eso de los personajes? El cuadrado es un combo, el trémulo es un pata. El círculo con el cuerpo. El equi. ¿Y tú vas a tomar uno para el equipo? Con los brazos como estos. No tengo un pata, ¿no he? Voy a tomar su mano y la mierda con él. Con el R, uno de los dos de arriba, uno de los tres, uno de los tipos de gafas. El cuadrado es un tipo de gafas. Es igual que un placer. Porque para matar, uno de los dos, 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 uno de los dos. El relado es el mans, uno de los dos, uno de los dos, uno de los dos y uno de los dos por dos. El L, uno de los dos, uno de los dos. El Círculo de rey. El LRL, uy. El LL que en el Rey. Ahí está, ¿viste por qué? Ay, ¿por qué me lo he explicado? Eso es por las armas. Entonces eso, voy a usar el de 1, el X, y ese es el 3 y el otro 2. Me quedo con el de 2. No, 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 no. Me quedo con el de 2. No voy a dejar de aquí. No voy a dejar de ahí. ¿Quieres más? Ahí, ahora. Ahora, ahora. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 A mi mago Quedo sin huevos Tengo muchas pajitas Me he matado Me he matado Uy, tengo un caño Me he cagado Dale ¿Por qué no estoy forzado? Voy a jugarlo En modo de historia tu crees tu parte de más Y ahí estás explicando Pero con mi hermano se trata de traición Ah Es de la vida Y de repente tu crees ahí avanzando Sí, un felipe todo eso Y estoy avanzando así Y no sé, voy a un segundo domingo Y de repente tu amigo te traiciona así Y salió madrugada Mi traída Y te vas a calatear y te vas a calatear Pues ahí un loco te ayudo Número 6 Te la cuesta Pues que... He... Te la cuesta Y una cuesta Tira Y... Que tal Tira Esticando Si Ya no me voy Esticando Un 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 ahhh ah lo controló si 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ah, no, no, no. Aaaaah. Ah, elige tú, que elige tú. Oh, el negro, el negro, el negro. El negro, el negro, el negro, que era mi visión. Andá vamos. Bueno, es un Doré igual un catálogo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo bueno es que cuando juegas una historia, eh, ya te has visto tu personaje, te has visto por ver él, y después te metiste un guapo así, y te vi uno, te abrí en la colitería, en un pato de vestimenta, para hacerte tatuaje, para comparte joye, güey, y ahí haciendo tu personaje así, todo. Lo editá entero. Lo editá entero, güey. Lo editá entero, güey. No, 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 no. Sí, todo, que se puede jugar solamente uno contra uno. ¿Tienes que nadie para mí? No, no, no. ¡Cállate, güey! 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 ¡Sí, sí! ¡¿Cómo estás aquí?! ¡¿Tú vas a ir a bailar o no? Yo soy grande, ¿qué? ¡No le robaste! ¡Ahhh! ¡Uh, eso es en la pala! ¡Mira! ¡¿La que te va a dar un? ¡Oh no! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Cómo haces? ¡Mira! ¡Ole a dos pasos! ¡Oh! 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 ¡Su pala! ¡Oh! ¡Ladon Lobo! ¡Usted le rota la computadora! ¿Qué? ¿La imagen? ¡Ya! ¡Ya! ¡Si! ¡No hicieron ni una weá! ¡Jajaja! ¿Calimos para atrás? ¿Ya sabíamos ya? ¡Ahí se me te miraron para abajo! ¡Uhh! ¡Aparte esto que se me ponen los chicos! ¡Ay! ¡Mira! 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 ¡No funciona el chico! ¡Mira! 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 ¡Tengo que agarrar ahí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Una aquí, os voy a decir que hay la barra ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!